Bien, un nuevo capítulo de violencia contra la mujer, esta realidad que parece no tener freno, no tener fin. Aún no se conocen claramente las circunstancias en las que se produjo la muerte de Claudia. Sí, la autopsia, pero no quiénes pudieron participar, cuál pudo haber sido el móvil del hecho, si ha sido un hombre o una mujer la autora de este crimen. Bien, igualmente se suma esta realidad en la que nos encontramos debatiendo desde hace tanto tiempo, con movilizaciones multitudinarias, con cambios normativos y lamentablemente el mismo final. Estamos junto a Sara Bergesio, que es titular del área de la mujer. Muchísimas gracias, Sara, por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Y la licenciada Beatriz Tenaglia, psicóloga, también para poder analizar esta realidad, licenciada. Muchísimas gracias. Al contrario. Sara, lo decíamos un capítulo más de la situación de violencia que tienen a las mujeres como víctimas. Aquí todavía con alguna realidad confusa sobre cuál pudo haber sido el móvil, quién pudo haber sido el autor, pero el fin es el mismo, digamos. Esa situación donde es difícil desprenderse de la frustración que implica ver que se suman cada vez más víctimas. Sí, Pablo, lamentablemente una víctima más. Realmente parece que todo es poco. Todo lo que hace el Estado, todo lo que hacen las organizaciones y demás, parece que todo es poco. Estamos realmente hace mucho tiempo con un sentido patriarcal que es cultural realmente. Me parece que hay muchas cuestiones en esto, pero una de ellas es eso. Ahora se le suman muchas cuestiones más, como son las adicciones, como es el hecho de que parece ser que no hay pena, que esta gente va y mata y no les interesa nada. Realmente es muy preocupante. Nosotros en este tiempo que llevamos en la subsecretaría, estamos trabajando con todas las organizaciones. fíjate vos que cuando el Día de la Mujer tuvimos un evento en la plaza, en donde hablábamos con todas las mujeres que pasaban por allí, que se paraban a preguntarnos, y yo me quedé sorprendida, la verdad, ante mujeres que conozco, y algunas que no, de más de 60 años, que me decían, qué bueno lo que están haciendo, qué bueno porque esto lo venimos sufriendo desde hace muchos años. Entonces, vos decís, esto ahora se está visibilizando más por la razón que la mujer se atreve más, se siente a lo mejor más protegida y sale a decirlo, por las organizaciones que salen a la calle a pedir por favor que nos ayuden. La verdad que es un tema bastante amplio, tiene muchas aristas y me parece que hay que profundizarlo en todos los aspectos. En ese mecanismo de defensa hay algunas acciones que la mujer se ha apropiado, afortunadamente, en hacer visible cada uno de los episodios, en convertir a cada episodio en un contexto de lucha, de plantearlo fuertemente, de generar una bandera en cada una de esas víctimas, de utilizar el concepto del femicidio como un concepto que va más allá de lo judicial, porque todavía parece que los jueces y fiscales no están muy de acuerdo, no han resuelto cómo aplicar la figura del femicidio, pero sí lo han planteado las mujeres. Cada crimen de una mujer es un femicidio y debe sumarse a esa lucha por ni una menos. O sea, hay, al menos de lo cultural, una apropiación de la mujer. Falta combatir ese machismo, ¿no? Sí, falta combatir ese machismo. Pero también hay que decir, Pablo, que hay muchos hombres que están comprometidos con la causa. Hay muchos hombres comprometidos. Eso también hay que decirlo porque no es que todos los hombres, no. Gracias a Dios, hay muchos hombres que se ponen la camiseta de la mujer y que a lo mejor en los casos que nosotros diversos recibimos a diario, hay hombres que van y hablan también con nosotros. Ese agresor hasta también va y dice lo que le pasa, que eso también es una señal, ¿no? De poder llegar al fondo de las cuestiones. Digo, yo creo que también tiene mucho que ver los medios de comunicación. Cómo comunican y cómo dan estas noticias. Porque no todos, no vamos a meter a todos en la misma bolsa. Digo, porque por ahí vemos que se revictimiza a la víctima y el victimario queda invisibilizado. Entonces, digo, ustedes son formadores de opinión y pueden decir y hablar y contar de las herramientas que también pueden tener las mujeres. Entonces, por ahí creo que es un granito de arena de toda la sociedad. ¿Esto lo hacemos entre todos o no lo hace nadie? Sara, el mes de abril cerró con estadísticas escalofriantes. Se registró un femicidio por día, según dieron a conocer las organizaciones. Y el mes de mayo empezó con un acampe en Buenos Aires, frente al área de la mujer. Y allí las organizaciones están pidiendo la intervención del Estado. Usted recién hablaba de aspectos culturales, de cuestiones que tienen que ver con las adicciones, del proceder de la justicia. ¿Cree que hay algo que ha quedado medio camino, que queda algo por hacer por parte del Estado en cuanto a la asistencia a las víctimas y, bueno, la prevención de los femicidios? Yo creo que siempre falta, es lo que te decía en principio, siempre falta. Nosotros estamos reuniéndonos con todas las patas de esta problemática, que es la policía, que es la justicia, que son las unidades judiciales, que tienen que ver con todas las organizaciones para ir puliendo y abriendo los caminos con el hospital. Yo creo que se está tratando de trabajar con todo el mundo para que se abran los caminos para las mujeres, no para nosotros, sino para las mujeres, para que la mujer tenga en tiempo y en forma esta cuestión de la asistencia real en tiempo y en forma. Nosotros como municipio no somos, no tenemos poder de policía, obviamente, pero nosotros articulamos con todas las organizaciones, tanto sea con la provincia, con la nación, con niñez, si hay algún niño en el medio, con la CNAF. O sea, nosotros tratamos de articular, no somos autoridad de aplicación, pero llevamos adelante un montón de casos que van y vienen porque lamentablemente los casos no se terminan. Licenciada, hay parámetros que parecen estar ligados con el déficit que puede tener el Estado, el déficit que puede tener la justicia, pero evidentemente hay una matriz que está ligada con lo cultural, con esa dominación machista que se da en muchos aspectos y que en este tiene su capítulo más violento. En este caso en particular podría, incluso hasta se sospecha que una mujer podría haber sido la autora, pero siempre con esa misma matriz, la víctima es la mujer. Sí, yo retomaría con esto de que cuando interviene la policía, la justicia, el Estado, es cuando ya acaeció esto. O sea, el hecho está consumado. Entonces, creo que si no prevenimos este tipo de violencia y yo creo que es oportuno generalizarla a la situación de violencia que vive la sociedad. Yo parto de un ejemplo que es muy burdo, pero cotidiano, en una esquina van dos vehículos, seguro que el vehículo mayor, si es un micro camión, lo tira y el vehículo... O sea, es una cuestión de poder, de fuerza. En el caso ya de relaciones humanas, se supone que el hombre tiene más fuerza, a veces ejerce el poder por el dinero, por los hijos, por el trabajo, por el mandato. Y es ancestral la cultura de que el poderoso tiene que someter o somete, no tiene que someter, somete al más débil. Últimamente vemos estas impresionantes cifras de mujeres afectadas que si bien la señora expresaba que sí, se han animado y están saliendo a la calle y luchan y piden, pero desde los años que yo trabajo con victimología y maltrato, nosotros sabemos que la estadística nos indica que la mujer vive en cualquiera de las variantes, las tres o tan solo una, física, psicológica o sexual, un promedio de 40 años de su vida. Ese es el promedio histórico. Por eso cuando decías que una mujer de 60 dice menos mal y vivió desde los 20 o a lo mejor desde que era pequeña ese poderío paternal o machista o de los hermanos mayores, pero eso está en el entramado social. Naturalizado, digamos. Claro, porque es tu hermano mayor. Bueno, nosotras tres son las mujeres. Hacele caso a tu hermano, que te acompañe tu hermano. Desde chiquita se nos... Pero a veces somos las mismas mujeres. Digo, a veces cuando uno dice la nena va a hacer las compras, la nena levanta la mesa, también me parece que las mujeres reproducimos. Por eso, cuando yo estoy en total acuerdo que intervengan todos los estamentos del Estado, pero quienes somos mamás, abuelas, hermanas, tías, si nosotros no les enseñamos a los varoncitos pequeños que los roles son a respetar al otro, porque a veces la violencia es entre dos mujeres. En este caso, vos bien lo señalabas, yo no tengo mucha información. Sí, hay mucha incertidumbre sobre este caso en particular, por eso es que hemos planteado las dudas más que las certezas, ¿no? Sí, pero han ocurrido casos. Y será femicidio a raíz de otra mujer. No hay por qué discriminar de que... Porque hay veces, que esto me gustaría también ligarlo a lo psicológico, que es lo que venía diciendo respecto al poder del otro, hay veces que no se trata de que sea físicamente más robusto. A veces tiene un arma, un palo, acá se habla de un elemento punzocortante. Es algo que le da un poder sobre el otro, al cual va a someter, y lamentablemente en este caso estamos hablando, en este y en otros que terminan con la vida o a veces las dejan muy malheridas a la mujer. Hemos planteado muchas veces, licenciada, en este espacio, la profunda frustración que tenemos. Nosotros como periodistas, como comunicadores, en el rol de plantear estos debates, sabiendo de que ni Claudia va a ser la última víctima, lo habíamos planteado cuando murió Tamara en Villa María, ayer contábamos cinco femicidios en Jujuy en muy poco tiempo, en el último caso una chica que fue quemada viva por su propio padre. Da siempre esa sensación de que no estamos ante el último episodio y que no sabemos cuáles son las herramientas para prevenir, porque evidentemente hay un problema de matriz, de matriz cultural, de arraigo. Por eso insisto en que la matriz es cultural y el arraigo está en toda la sociedad, en todos los niveles, y viene desde tiempos inmemoriales, siempre el más poderoso, y que me gustaría señalar esto, el más poderoso, a veces es por rango, por título, al rey, a genuja flexiona ante el rey, por ejemplo, miren de la época que puedo hablar, o podemos comentarlo y discutirlo, era así, o era la reina, así que tampoco es una cuestión exclusivamente machista. Es cultural, en este momento tenemos que cesar con la violencia entre nosotros que se planteen las cosas, porque si en el entramado social sigue habiendo esta cuestión de poder, vamos a seguir como lamentablemente lo estás anunciando, con una más y una más, y uno más y uno más. Y estas personas violentas, que en general lo ejercen desde el poder, ya sea cargo, arma o factor sorpresa, me gustaría insistir mucho en que son personas inseguras, débiles, y con muchos conflictos personales. El victimario, el atacante. Esa es la definición que se puede describir. Esa es la definición, porque, fíjense ustedes, cuando alguien se siente impotente, esgrime un arma, grita, o mata, ¿vas a ser mía o no vas a ser de nadie? Hablando de generalidades del femicidio. Está claro. Entonces, es la inseguridad de él. Si no es de él, ¿por qué no puede ser de otro? Entonces, hablamos de la inseguridad, de la baja autoestima, entonces, es muy complejo trabajarlo. Hay que trabajar con personas que tienen baja autoestima, y que otras, en el otro extremo, a lo mejor se dejan dominar por alguien que son más débiles, y les empiezan a decir, vos no servís, vos no valés, vas a hacer lo que yo digo, si no te hago esto, si no te hago el otro. Eso, en la vida cotidiana. Pero cuando llegamos a estos casos, y que vemos, por lo menos, en lo que hay hasta ahora difundido, creo que estamos ante otro caso un poquito diferente, donde hay que agregar a la persona, o las personas que lo realizaron, otra patología más. Porque cuando se habla de una cantidad innumerable de puñaladas, que creo que es el caso, podemos recordar otro. Si la autopsia revela, 37. 37 puñaladas. Claro. Entonces, ya hablamos de un ensañamiento, y ese ensañamiento lo tiene alguna persona, con las características antes mencionadas, que no voy a descartar lo que vos dijiste, droga, alcohol, etcétera, pero acá parece más personalizado, ¿no? Como un ensañamiento que ya linda en psicopatías. Porque matar, no sé, pero no hacen falta 37 puñaladas. Claro, ya matar es todo un acto, pero además ese ensañamiento habla de una situación. Ustedes se acuerdan de un viejo caso de una parejita de novias que eran 100, 104 puñaladas. Bueno, entonces hablamos de ensañamiento. Otra patología más. Bueno, estos casos patológicos no son pocos, pero la raíz está en el entramado social, y bueno, el Estado y las organizaciones podemos hacer todas las marchas que queramos, pero cuando volvemos a casa, si no ponemos el granito de arena en nuestras familias, en nuestro micromundo, esto no se resuelve. Sara, hay un compromiso que va más allá de las leyes, entonces, dentro de lo que tiene que ver el Estado, tal como lo explica claramente la licenciada. Entre todos. Yo creo que la camiseta la tenemos que tener todos. Desde el vecino, desde la persona que pasa por esa casa, de hecho, nosotros recibimos demandas espontáneas, pero también demandas de vecinos o parientes que nos dicen tal o cual cosa que obviamente que uno tiene que hacer un...